Dios te salve María, llena eres de irancia, el Señor es contigo. En el lago Apanaz, Ginoteca, se realizó el tercer vía cruzis acuático, bajo la organización de la Iglesia Católica con el padre Rafael Ríos, párroco de Ginoteca, el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía Municipal, quienes a través de las estaciones recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros vamos penitentes con el pueblo santo, con los que veníamos por el lago, los que venían a pie bajo este inclemente sol, simplemente con un propósito, decirle al Señor, cambia mi vida, Señor, y perdona nuestros pecados. Y ojalá que este tiempo sea por nosotros de cambiar, de experimentar, de poder vivir, y este vía cruzis es una muestra de cómo el pueblo santo de Dios necesita el perdón y la misericordia infinita del Señor. Esto es misión anual, no es temporaria, ¿verdad? Entonces, eso es mi expresión que le doy, pues, más que todo, tener la fe en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra Madre Santísima, que es la Madre de nuestro Señor. El vía cruzis partió de la comunidad El Canal hacia la comunidad El Chilamate, donde se realizó una santa misa en la Iglesia Reina de las Aguas, con la participación de pescadores y pobladores de la zona, quienes oraron por la paz en el mundo y pidieron al Señor bendiga las aguas del lago, ya que es fuente de alimentación para ellos. Realmente, en este vía cruzis acuático participaron, bueno, amigos pescadores, pues, realmente para que el día de hoy, pues, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues, realmente permanezca, pues, en verdad, esta agua hacia ellos, y realmente nuestro alimento, pues, que es la... el principal fuente de vida, pues, para todos. Ya que de acá, pues, del lago de Apanaz, salen un sinnúmero de alimentos, pues, y entonces el día de hoy, todos, tanto los pescadores como todos nosotros, pedimos, pues, ante Dios, que nos mantenga este lago de Apanaz, pues, por siempre. También se contó con la presencia de la institución policial y de la Dirección General de Bomberos, quienes brindaron resguardo y seguridad a la actividad religiosa. Desde Ginoteca, con imágenes de Javier Ramos, les informó Elvin González.